De tres amores que tuve Yo de alma me enamoré Como es la mujer más linda En mi casa la tendré Recuerdo de aquellos tiempos Cuando yo la enamoré Decía que me querías Y en sus brazos estaré Con ella yo he de casarme Y muy feliz yo seré Mientras que conmigo viva Yo nunca la olvidaré Contento estoy de ese mundo Y de esa linda mujer Mientras que yo tenga vida Mientras que yo tenga vida No la dejo de querer No la dejo de querer Mientras que yo tenga vida